Grupo Cuerda Elegante Nosotros somos amigos y los conocimos en la escuela Tenemos de 15 a 18 años Y los juntamos hace 5 meses para tocar pura música cerreña Ya no me hagas suspirar Y mirar que te amo Ya no me hagas suspirar Y mirar que te amo Ahí va a primera La verdad, la verdad, no le entendimos nada La tuba debe ir a primer grado en varias partes Donde se va a tercer grado Ahí ya lo ganó el concurso usted Para estos cuartos de final no queremos cometer los mismos errores Y por eso los pusimos a investigar y a estudiar todo lo que los dijo Joss Queremos ser un ejemplo para todos los jóvenes Que se puede triunfar sin importar la edad Y esta vida es siempre lo mismo Con las amistades y con los amigos Si hablan que algunos son falsos de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada, hasta el grito las cosas rapidito han de ir cambiando Y entre más billetes pierda los falsos amigos se van a ir alejando Y evito sufrir las penas y menos ajenas evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan los algo de un dilema Mejor le voy pa' delante Y con unas tecates mi mente se dispersa Nos quedamos con el delegante Nos quedamos viejo Muchas gracias Muchachos yo escuché La tuba La tuba se ve muy fuerte Pero es una versión diferente En cuanto a las voces La tocaron bien Para mí no corrieron No se desafinaron Para la edad que tienen Y lo que sea el grupo se oye bien Muchas gracias Gracias Yo una vez pasada le dije a mi copa de la tuba Que había unas notas ahí que ¿Se acuerda viejo? Que arrancaba pa' otro tono Y ahora se quiso lucir el viejo le metió Eso lo estaba diciendo Yo no lo voy a poder decir nada Dice allá en el camerino andaba diciendo Está bien No, la neta Qué bueno que se están dedicando a esto Porque tienen futuro y tienen mucho talento Muchas gracias Gracias Oye El cenizo pues tocó la tuba Y allá con alguien Entonces que Y grabó ese rol Entonces para que les dé su punto de vista No sé cómo la vean Sí, sí Está bien ¿Cómo no? Bueno, me da mucho gusto Que recuerden a Ariel Con este tipo de Como homenaje, ¿no? Sí, sí Los felicito por eso Cantan Cantan muy bien Tocan muy bien Y siganle echando ganas Que van para adelante Plebones Gracias 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 Hay familia que vino con ellos Ahí están con Gaby Ahí están todos ¡Dónde estamos! Oiga, ¿cómo fue usted a su hijo? No, pues estamos apoyándonos a Johnny A todos A que sean por el buen camino Y si les gusta la música Pues al 100 con ellos, ¿verdad? Oiga, amigo ¿Y usted? ¿Qué onda con usted? ¿Familia hacia la música? ¿Qué onda? No, Don Cheto, yo la verdad La voy sincero Yo soy pintor, constructor Y de todo ¡Ah, caray! Entonces el talento ¿De dónde viene? Pues ando buscando a la mujer El papá del muchacho Está bien Siempre es difícil abrir la noche Y ustedes la abrieron bien machimple Felicidades Gracias Ahí estamos Adiós, gracias Gracias